POS TV, como parte de su iniciativa para promover el bienestar de los nicaragüenses, Salud para Todos, Elegí Vivir Más, continúa premiando junto a Welpro a sus fieles seguidores y esta vez fueron tres participantes los que salieron favorecidos con glucómetros y tensiómetro. Le di like al post, también agregué a Welpro, la página de Welpro a nivel regional y etiqueté a unos amigos que tenía para participar en la misma dinámica. ¿Qué te parece? Muy bien, siento que POS TV y Welpro están haciendo muy buen trabajo en tanto ayudar a las personas a conseguir estos equipos más fácilmente. Tengo una abuelita que le va a servir mucho ya que ella padece de glicemia y pues no tenemos, digamos, con qué controlarla. ¿Qué tan importante es recibir esto para vos? Bueno, para mí es importante porque siempre con la abuelita teníamos que salir en carrera, ir a algún hospital o a un centro médico para tomarle la glicemia. Esto es importante para la familia porque usted sabe que hay varias personas o compañeros que padecen depresión y por medio de esto se lo puede medir. Y además, cuando una persona no tiene la capacidad de comprarlo, tiene que andar prestando y usted sabe la mayoría de las personas no tienen la capacidad para andar prestándolo así. Azarean y todo esto es muy importante. ¿Qué te parece la dinámica de POS TV y Welpro? Me parece estupendamente bien porque esta es una oportunidad para las familias nicaragüenses que esto es muy importante para el uso personal. La campaña tiene como objetivo promover la importancia de conocer y prevenir las enfermedades respiratorias, la diabetes, problemas cardiovasculares y otros padecimientos. Jessica Chávez, POS TV. ¡Gracias!